Pensar en todo lo primero, yo creo que el ver donde ya estaba la cumbre fue el si voy a llegar, o sea yo creo que es lo primero que tienes, si voy a llegar, te tardas un buen rato de que la ves a que llegas todavía, llegas y primero te tienes que concentrar, lo primero que hago es hincarme a rezar en las cumbres, yo creo que es lo primero a dar gracias a Dios, me hinco bajo la cabeza, doy gracias a Dios, después te tienes que concentrar en que tú no llegaste ahí, tú y tu equipo, los patrocinadores, la gente que creyó en ti, entonces no hay oxígeno y tienes que pensar en sacar la bandera de México, sacar la bandera de Austria de mis socios, sacar la bandera de Timex, de Isagenix, de la gente que te apoyó porque no llegaste ahí solo y eso si no lo traes, si no estás concentrado se te olvida y luego tienes unos minutos para hacer lo que tienes que hacer y después se te fue, ya no hay ebres, ya no hay photoshop, ya no hay esas cosas, entonces te tienes que concentrar en hacer las cosas que tienes que hacer, después quieres una buena foto, entonces buscas a ver si una foto, la foto, pues con la cordillera atrás, te tomas la foto y yo ahí como que me desvanecí un poquito, ya hice lo que tenía que hacer, vi gracias a Dios, me estaba enredando con las banderas de oración, te enseño la cumbre del Everest, nunca me cruzó por la mente, ya que estaba abajo, si lo digo, estaba en el techo del mundo, pero en ese momento no, en ese momento es, logré mi objetivo, gracias a Dios, tengo que regresar y si me di cuenta que estaba muy desgastado, no llegué con suficiente fuerza para gozarlo como yo normalmente lo gozo en otras montañas, me desgaste mucho en la subida por la tormenta y por otras muchas cosas y es, es, puta, lo que falta y la bajada, cuando iba subiendo, no, perdón, cuando iba bajando dije, como carajo subí aquí, o sea, hay partes donde piensas como vas a bajar las escaleras chinas que faltó un metro para empezar la escalera, en una de ellas no están fijas, no están pegadas a la roca están colocadas, se me zafó y me enredé entre las cuerdas y que si hubiera sido solo, igual ahí me quedaba el Sherpa tuvo que ayudarme a desenredarme, pero piensas todo, todo lo que falta yo creo que uno de los episodios así interesantes, inclusive chuscos, si leíste lo que puse en mi Facebook valdría la pena ponerlo, era, llegué a un, a un, después de una escalera china llegué a una parte donde según yo se veía la cumbre y venía bajando un inglés y le pregunté, oye, ¿esa es la cumbre? porque sabes que cuando ves la cumbre, no es la cumbre dije, no, te faltan como cuatro horas, se me doblaron las piernas, me hinqué, bajé la cabeza y el Sherpa vio que no traía, que ya se me había acabado el oxígeno este, me cambió el tanque, volteo y algo que no lo traía en la mente, pero en ese momento me dio un shock es uno de los famosos muertos de lebres, 10 metros, sentado como si estuviera descansando como que traté de evitar la vista, volteo para atrás y estaba como un risco donde estaba otro muerto en posición de escalar hijo, les dije, creo que este no es un muy buen lugar para descansar entonces agarré fuerza, respiré y pues son cuatro horas vámonos y ya, fue, fue hacia la cumbre, pero fue de los momentos, sí shocks, inclusive estaba el muerto y le saco foto, pero te vuelves muy ¿cómo te podría decir? humilde en la montaña, muy respetuoso inclusive ni siquiera la llamábamos Everest, la llamábamos Chomolunga o Sagamarta, que son los nombres de la montaña reales, entonces te vuelves muy respetuoso ese tipo de cosas la primera vez que salté, Paris Valley, me encantó, es un deporte muy seguro muy seguro, hay muy pocos muertos en el paracaidismo mucho más peligroso la equitación, mucho más peligroso la carrera de coches mucho más peligroso el alpinismo, mucho más peligroso tratar de cruzar reforma o meterte al Bronx, pero hay cosas mucho más peligrosas que el alpinismo la gocé, tienes el nervio, vas en la avioneta y cuando saltas ya no hay nervio, estás volando, estás cayendo pero a una velocidad estable, entonces no sientes nada en la panza me tocó un lago precioso, entonces yo gocé esa experiencia dije, de aquí soy, voy a seguir practicándolo hasta que me gradué y ya me brincaba de paracaídas, cuando iba de viaje a los Ironmans o a las competencias me llevaba mi paracaídas, con 20 dólares aventabas casi de donde quieras en Las Vegas, en Houston, en San Antonio, casi en todos lugares con 20 dólares estar en tu equipo, te cuesta 20, 30 dólares aventarte de paracaídas es una sensación de libertad que dejé de hacer mucho cuando empecé a hacer cantidad de Ironmans, más que calidad, cantidad porque como que dos o tres meses no quieres torcer, yo nunca he pensado que te vas a matar en un paracaídas, pero sí tienes una alta probabilidad de torcerte un pie de hacer algo, entonces tres meses antes normalmente no me aventaba y ya no había tres meses que no hiciera un Ironman tenía uno cada tres semanas, entonces dejé de practicar el paracaídismo de repente salté con mi hijo hace relativamente poco y otra vez me fascinó es una cosa que me gusta, pero eso sí es de adrenalina en mi salto número 39 y donde ya estaba graduado y ya me había llegado mi paracaídas pero todavía no lo estrené, era la última vez que me iba a aventar con un paracaídas rentado, me acuerdo, iba con unos amigos, el flap como que se me zafó y me brincó a la cabeza, le pregunté a mi instructor, bueno mi instructor no, a uno de los pilotos, de los expertos, decía oye, este paracaídas trae reserva cuadrada o redonda, no sé por qué se me ocurrió porque el cuadrado es con lo que nos aventamos y el redondo es otra cosa, vas a otra velocidad, no lo conocía, es otra cosa y me dice no, trae cuadrado y ya todo, ya perfecto y no sé por qué lo pregunté pues estaba como nervioso, dijeron oye vamos a abrir y bla bla, cortamos a cuatro mil y dije no sabes qué, yo voy a cortar a cinco mil, nada más voy a cortar a cinco mil y abro, porque entre más experto eres, pues cinco mil, cuatro mil, tres mil, dos mil y te vas, le vas buscando al periodo, entonces agarré, bajé, cortamos, saco paracaídas, empiezas a envolver, se oye clink, dije chin, una cuerda y te enseñan los cursos, cuando hay una cuerda, no es usar el reserva porque ya no te queda otro, entonces ver si tienes la posibilidad de salvar la situación antes de usar el reserva, el reserva es reserva, last chance, volteo a ver si lo podía controlar porque tiene cero y cero ejercicios, a ver si controles derecha, izquierda, vueltas, freno, volteo y estaba todo enredado la mitad del paracaídas, entonces no había forma de estabilizar, estaba todo colapsado y lo malo es que como la otra una parte estaba abierta, empezaban vueltas, fum, fum, fum y a la hora de liberar el paracaídas yo salí dando vueltas y lo que tienes que hacer es estabilizarte, porque si abres tu paracaídas sin estar estabilizado, se enreda el reserva, te das vueltas con las cuerdas, entonces después te tienes que desenredar, puede ser problemático, en Estados Unidos te enseñan ver, liberarte del reserva, luego agarrar, liberarte del principal, luego el reserva y hacer el reserva, entonces acababa de leer justamente los casualties, los muertos, que uno, que uno, una de las personas no había visto donde agarraba y lo descubrieron muerto en el piso porque estaba jalando el cable por donde va el cable exterior, donde va el cable interior, no estaba jalando el colchón para la reversa, no vio y en la desesperación estaba jalando algo que no iba a abrir su paracaídas, entonces de eso me crucé con la mente, me despejé, me paré, volteo a agarrar y estaba al revés de, en la, cuando me liberé y empecé a dar vueltas, a la hora de encogerme, se me volteó el arnés donde está el reserva, entonces, a ver Luis, tranquilo, lo barré, con toda la, puse los dedos, abrí, freno, cuento 1, 2, 3 y caí, o sea, cuando los, cuando los amigos vieron que liberé, cuentan 1, 2, 3, tienes 12, 15 segundos antes de que te mueres, todo es demasiado rápido, nada más se abrió y frené, o sea, justo a tiempo, pero sí fue una, fue una experiencia donde la vi muy cerca, haz las cosas con calma, en, en, creo que dijo, dijo Napoleón, despacio que vas, cuando tienes, cuando estás en crisis, no tienes tiempo para cometer errores, entonces haz las cosas con calma. Ok. Gracias. 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 Gracias.